Muy buenas noches, les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez 320-370-0091 Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos Productividad humana cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia Primero, pues el tema que vamos a tratar en este momento Va a ser el agua y su relación con el pensamiento Si nosotros, bueno, primero vamos a ver, a decir que el agua es un elemento De tantos, nosotros decimos que son cuatro, pero eso es mentira Son muchos los elementos, aún hay elementos que no conocemos Pero, por lo menos en el planeta Tierra, el agua es uno de los elementos que genera Mucha vida con agua ¿Qué quiero decir con eso? Que la vida que se genera a través del agua, toda, pues tiene un alto grado de agua Nosotros tenemos yo creo que más del 90% en nuestra composición, agua O sea que somos agua Con forma Con inteligencia Igual, el agua que uno toma tiene su propia inteligencia Y si nosotros nos da temor el agua Pues estamos temiéndole a la vida Estamos huyendo de la vida Tiene su propia estructura molecular Tiene su propia independencia, etc. Nosotros, como somos agua Pues tenemos nuestra propia inteligencia Pensamiento Estructura Pero igual a la de todas las aguas ¿Cómo es que uno dice que el pensamiento o el agua ¿Cómo es que está afectando a la mente? No, el agua no afecta a la mente Porque el agua es inteligente El agua, más bien, es afectada por la mente La mente de nosotros Pues crea pensamientos La mente de nosotros construye Y destruye Y engendra Sentimientos y emociones Desde la mente Que tiene sus propios parámetros Sus propias mentiras Sus propias verdades De acuerdo a ese pensamiento A ese contenido Pues afecta al agua Claro Porque es que el agua Al afectarse Cambia toda su molécula Y de ser armónica Pasa a ser Muy desequilibrada Y como nosotros somos agua Pues afecta A nuestro cuerpo Si tú tienes pensamientos Muy negativos Muy negativos Automáticamente La estructura molecular Del agua Recibe toda esa información Negativa Y de acuerdo a ese contenido A esa información Cambia su estructura molecular Y automáticamente Como es oscuro Como es oscuro El pensamiento Como es negativo Entre comillas Pues la estructura del agua Se atrofia Atrofia Y de acuerdo A esa atrofia De acuerdo a eso Que se está Que está recibiendo el agua Pues actúa O deja de actuar Como molécula del agua Se atrofia tanto Que el agua Sufre Y si nosotros somos Más del 90% De agua Pues imagínate entonces Cómo sufriría Este cuerpo De células Y de moléculas De agua Si un pensamiento Que tiene sus propios Carácteres Sus propias Sus propias Características Su propia Su propia identidad Si nosotros dejamos Desde la mente Entrar Pensamientos Con identidad Por ejemplo Odio Rabia Resentimientos Maltratos Miedos Desilusiones Pues cada Característica Cada miedo Tiene un contenido De información Y esa información Como en cadena Se pasa Al mundo celular De nuestro cuerpo Y de ahí Es que se generan Las llamadas Enfermedades Las llamadas Patologías Y a lo último Si el pensamiento Es bien crudo Y bien enfermizo Pues el cuerpo Es el reflejo ¿Por qué? Porque la molécula Del agua Está contaminada Los grandes milagros Que hoy en día Se realizan Es porque Se cambia El poder De la mente Negativa A un poder De la mente Positivo No es de polo Energético O O de polo Magnético No Solamente se cambia Es la información Los grandes milagros Suceden Cuando uno Cambia Esa mente Contaminada La cambia Una mente Sutil No pesada En armonía Con pensamientos Que construyen Con pensamientos De alegría Con pensamientos Optimistas Pues automáticamente De esa información Va al mundo celular Y el mundo celular Que es inteligente Como efecto dominó Pasa toda esa información A todas las células del cuerpo Y la estructura del agua Ya es otra Entonces El agua No afecta A la mente Es la mente La que afecta Al agua Desde el mundo Inmaterial Se construye El material El agua Por sí sola No tiene malos pensamientos Si no es Agua Con una información De armonía Con una información De naturaleza pura Con una información De luz Y esos cristales Del agua No se afectan Para nada Porque ellas En su propia inteligencia No afectan a nadie Porque ellas No tienen La mente Defectuosa De nosotros Los hombres Más bien Nosotros Desde la mente Afectamos Al agua Y como somos agua Afectamos Nuestro mundo Que es nuestro cuerpo Nuestro universo Se afecta El agua Tiene una característica Que es receptiva Pero el fuego También tiene Características Y la tierra Y el viento Y todo lo que exista El plasma Todo Es receptivo Pero como nosotros Somos agua Somos receptivos Y conductores De energía Y como el pensamiento Es energía Pues entonces Más rápido Conducimos Ese pensamiento De energía A todas las moléculas Del agua Que en últimas Es nuestro mismo cuerpo Y de acuerdo Al contenido De ese pensamiento El agua Se afecta Para bien O para mal Se habla de Cuando uno habla De amor Cuando uno habla De romanticismo Cuando uno habla De alegría Y todo lo que Tiene que ver Con estímulos Muy buenos Desde esa alegría Pues el agua Tiene una estructura Característica Y tiene una forma Que la caracteriza Todo esto Se da desde los estímulos Lingüísticos Que son la palabra Por eso es que se habla El poder de la palabra Porque eso tiene Eso es energía Y eso lo capta Cada palabra Tiene imágenes Tiene pensamientos Cada palabra Tiene significados Y de acuerdo A todo ese significado Pues El mundo emocional Manda una información A las células Y de acuerdo A esa información Pues se contamina La estructura Del agua Por eso es que El agua se apicha Porque tiene Una información Pues muy Ineficaz Para La vida De la misma Estructura Molecular del agua O sea que el agua La matamos La matamos Con muchas cosas Pero el agua Revive Cuando nosotros Cambiamos Nuestro discurso Lingüístico Nuestras emociones Y aún Nuestra intención Desde el pensamiento Y ahí Dejamos de contaminar Si nosotros Tenemos una intención Desde la palabra Desde la emoción Desde el pensamiento Desde los sentimientos Tenemos una intención De matar Nuestro mundo celular Se estructura Se estructura Para matar Y automáticamente Estamos contaminando El agua Y como nosotros Somos más del 90% Agua Pues sufrimos Entonces El pensamiento En conclusión No afecta El pensamiento Afecta al agua Más el agua No afecta Al pensamiento Un ejemplo Claro De quienes Tienen El pensamiento Muy contaminado Las personas Que más sufren Las personas Que están llenas De enfermedades Las personas Tristes Las personas Que tienen vicios Las personas Que hablan mal Las personas Pesimistas Las personas Que tienen intención Siempre de destruir Resentidos Las personas Las personas Que tienen rabia Las personas Que tienen odio Las personas Que tienen fobias Los que tienen miedos Esas personas Tienen su pensamiento Totalmente Distorsionado Contaminado Patológico Y eso Se expresa En el cuerpo Y como el cuerpo Es agua Entonces quiere decir Que estamos Afectando A la molécula Del agua Con esta reflexión Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez 320-370-0091 Recuerda que tú Estás en mí Yo estoy en ti Por lo tanto Nos necesitamos Productividad Humana cuántica Se hace presente En el mundo Desde Colombia Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!